Para ti y para mí. Para él y para ella. Para ustedes y nosotros. Para todos. Estamos Haciendo País. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Que es administrado por el Estado a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hoy conoceremos todo lo relacionado con su bono pensional. Se puede decir que los bonos pensionales son títulos valores que constituyen recursos que contribuyen a financiar las pensiones de invalidez, vejez y muerte de los afiliados al régimen de ahorro individual y al régimen de prima media. Manejamos cinco tipos de bonos. Los bonos tipo A, que son los que se emiten y se pagan para los afiliados al régimen de ahorro individual o administradoras privadas. Los bonos tipo B y tipo T, que van al fondo común de colpensiones ante CIS. Los bonos tipo C, que son los que se pagan al fondo del Congreso o Fomprecon. Y los bonos tipo E, que son los que van para Ecopetrol. Los bonos pensionales los emite la última entidad en la cual cotizó o laboró la persona antes de trasladarse al régimen de prima media o al régimen de ahorro individual. Colpensiones es la nueva administradora del Estado que viene a administrar el régimen de las pensiones que venía anteriormente administrando el Instituto de los Seguros Sociales. Colpensiones nace justamente para dar una administración eficiente a la población de los derechos pensionales. Y el propósito fundamental del Gobierno Nacional en la creación del Estado está orientado a todo un modelo de protección a la población de la vejez. Y uno de los fundamentos es justamente la creación de colpensiones. Asofondos es la asociación de las administradoras de fondos de pensiones que existen en Colombia. Son cinco en este momento. Protección, Porvenir, Horizonte, Colfondos y Scania. En Colombia se establece un sistema general de pensiones que tiene dos regímenes pensionales. Uno es el régimen de prima media con prestación definida, que está administrado por colpensiones hoy, antes por el Instituto de Seguros Sociales. Y el otro es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado por las administradoras de fondos de pensiones. Yo soy recién pensionado. se trató de hacer algo para, digamos así, mejorar esa pensión, tener ocupables del tiempo y por lo mismo, por cuestión del estudio de los hijos, del mismo progreso familiar. Entonces se trató de crear esta pequeña empresa que la manejamos nosotros con el dinero que llegó de la pensión, tratando de darle utilidad, de brindar un servicio adecuado a la gente y de buscar una forma de progreso. Lo hacemos los dos porque el apoyo es mutuo, tanto ella en las labores del hogar como las mías aquí en el trabajo, pues nos apoyamos mutuamente, lo hacemos en la casa para poder llevar como a la par el negocio y la actividad familiar. El dinero de la pensión que recibe mi esposo nos apoyamos aquí para el negocio, para todas las cosas de la casa, los alimentos, el mercado del mes, siempre lo compramos con la pensión de mi esposo. Y así para darnos gustos, para salir a pasear, para llevar a la niña a juegos, para ir a visitar a los otros niños de William que están en Manizales, para que ellos también vengan acá. Todo eso es con plata de la pensión. No me cansé nunca de dar un peso o que me hicieran un descuento para los aportes de la pensión, porque los frutos los veo uno reflejado ahora que ya se retiró. Y lo mismo le aconsejaría yo de pronto al que apenas se está iniciando o va por mitad de camino. ¿Por qué? Porque es un descanso saber de que hay un recurso fijo, de que hay un sustento, que el resto ya viene por añadidura de la persona, de su empleo, de lo que piense hacer a un futuro. Pero del aporte nunca me arrepentí. Igual le aconsejo a la gente que lo haga, porque es futuro, se está pensando en un futuro. Sí, es muy importante porque uno no sabe cuándo no va a estar en capacidades de trabajar. En cambio, si tiene una pensión, pues al menos ya tiene algo seguro ahí como para un sustento. De la empresa que yo salí pensionado, los aportes se iniciaron prácticamente desde el primer día. Uno podía durante su trayectoria ver, ir aumentando esos aportes. Entonces, uno al ver los beneficios que le brinda la misma institución, el mismo estado, pues entonces se reflejaba en eso. Y viéndolo a, digamos, compañeros ya más adelantados en ese tema, daba pie para que uno dijera, no, esto hay que seguir para adelante y hay que buscar eso una pensión. Gracias a Dios se logró y aquí se dan los frutos. Mi vida para vivirla junto a ti. El Ministerio de Cultura tendrá un presupuesto de $15,489 millones para la construcción de infraestructura propia del sector y $59,513 millones para mejoramiento y mantenimiento. Estos son los trinos de la semana. Estamos Haciendo País. Sabemos el trabajo que te cuesta ganar cada centavo. Sueño, sueño, sueño que al ratico voy a verte Que el trabajo hoy estuvo fuerte Sigo soñando que voy a verte A orillas de los sueños se va ganando la vida Por eso, cuando tienes tu plata en un banco, Fogafin te la protege en caso de liquidación de tu entidad financiera. Feliz es el que trabaja para tener otro día Seguro de Depósitos Fogafin, porque tu plata es sagrada. En ITRC vigilamos el recaudo de Arian, UGPP y Coljuegos. En el 2012 se pagaron más de $5,127 millones de pesos en pensiones. La DIAN recaudó $99,2 millones de pesos en impuestos. Coljuegos recaudó $498,000 millones de pesos. Cuando ves la vida con confianza, empiezas a notar la diferencia. Si conoce algún caso de corrupción, denúncielo.